La alumna Guadalupe Cervantes Acosta del sexto semestre de la Especialidad de Secretaría de Ejecutivo Bilingüe del CETI 106 obtuvo el primer lugar estatal en el Festival Académico 2022 en Humanidades, lo que la hace acreedora a representar al Estado de San Luis Potosí en la etapa nacional a realizarse en Mérida, Yucatán en el mes de mayo. El festival se realizó del 22 al 24 de marzo en Matehuala, teniendo como resultado el primer lugar para el CETI 106, colocando a esta institución como una de las mejores de nivel medio superior en el Estado Potosino, informó su director Alejandro Martínez Holguín. Pues nuestros alumnas y alumnos han participado aquí en Matehuala la semana pasada, queremos informarles a toda la comunidad tecnológica y a toda la comunidad de nuestra Zona Media que tuvimos un muy buen resultado y bueno, pues un primer lugar estatal a cargo de María Guadalupe Cervantes, que por aquí debe estar Lupita Cervantes en el área de Humanidades, en el área de Humanidades que evalúa las materias de ética, lógica y filosofía. El director señaló que este tipo de festivales académicos son un aliciente para la educación de los jóvenes, en esta ocasión para la joven Guadalupe que viajará junto a otros estudiantes hasta la ciudad de Mérida. Buena noticia para Lupita, que nos va a representar no solamente al 706, sino va a representar al Estado de San Luis Potosí en la ciudad de Mérida. Nada más se va a Mérida, Mérida, capital del Estado de Yucatán. En el mes de mayo nos va a representar, para poder participar en mayo, representando, insisto, no solamente al 706, ahora va a representar al Estado de San Luis Potosí. Guadalupe Cervantes agradeció que las instituciones abran estos espacios para los jóvenes estudiantes, teniendo la oportunidad de nuevas experiencias. Es un gusto muy grande poder agradecerle a todos los directivos, como padres de familia, que hicieron posible el viaje y la estancia en Matehuala. Así como también quiero agradecerle al profesor Patlam por todo el apoyo durante el tiempo que estuvimos estudiando, el material de apoyo. Fue muy satisfactorio poder ganar, porque por primera vez estaba haciendo algo que me gustaba, sin valoración, aprobación de lo que los demás pensaron. Así que sí, sentí muy satisfactorio haber ganado. Por su parte, el profesor Francisco Patlam Maldonado, asesor de la materia de Humanidades, destacó el gran logro no solo de la institución, sino del trabajo en equipo y disponibilidad de los alumnos para participar. Entonces, esta vez que fuimos a Matehuala, pues íbamos ocho, íbamos ocho, y se supone que es como un torneo, entonces tienes que enfrentarte contra los 11 CETIS que participan, o sea, participan la mayoría de los CETIS del Estado, y se saca lo mejor para llevar ahora sí que un super equipo a representar a San Luis a nivel nacional. Patlam Maldonado detalló que el 706 ha destacado pese a la pandemia, pero hacer estos festivales académicos de manera presencial dan la experiencia al estudiante. La etapa en línea el año pasado también Humanidades fue, pero pues en línea no se siente, bueno, se supone que es lo mismo, pero no se siente la misma emoción, el viaje que pues también es experiencia para algunos chicos. Finalmente los académicos y los propios alumnos exhortaron a padres de familia a brindar el apoyo a sus hijos en este tipo de actividades que desarrollan el potencial de cada joven. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.